Para este fin de semana se tiene programado un plan de desvío por las principales calles del centro de la ciudad. Esto por el primer recorrido del Señor de los Milagros este sábado 7 de octubre. La Autoridad de Transporte Urbano presentó el plan de desvíos en las rutas de los corredores para este fin de semana por el primer recorrido de la imagen del Señor de los Milagros en el centro de la ciudad. En el servicio A va a pasar por la avenida España, llega Alfonso Ugarte para seguir su ruta habitual. Solamente va a ser parada en la estación Quilca para darle movilidad y que no te caiga tantos atrasos. En el caso del servicio C va a ser la vuelta en U acá en la estación central para volver a Matelini y no tener el traspié de tener mucho tráfico. Hemos cerrado las estaciones de Colmena, Girón de la Unión, TACNI, Castilla para darle celeridad a la operación y que las personas tomen sus providencias para poder llegar a las estaciones más cercanas. En el caso del corredor morado, como podemos ver aquí, la ruta 412 va a llegar solamente hasta la avenida Virú, en la avenida Pizarro, para dar vuelta en U y volver a San Juan del Urigancho. Tenemos que recordar que este servicio 412 está prácticamente a tres cuadras de la iglesia de las Nazarenas, lo que podría ser más cercano también para la población. El desvío del corredor azul, como podemos ver aquí, está avanzando por la avenida Garcilaso, inicia el desvío en la avenida Pierola, sigue por Alfonso Ugarte para seguir por próceres o Panamericana, dependiendo del servicio que tomen, para tomar sus rutas habituales. Acá también tenemos habilitados un paradero provisional por esta procesión del día sábado 7 en la cruce de la avenida Nicolás de Pierola o la avenida Tacna, lo que nos da solamente dos cuadras para caminar para poder llegar al Santuario del Señor de los Milagros. Las festividades por el Señor de los Milagros es una de las más importantes del país. El Anda del Cristo de Pachacamilla saldrá nuevamente a recorrer las calles de Lima este fin de semana.